Aquí en la fresca que nos agarró muy a gusto ahorita, pero bueno, estamos ahorita, como decía Isaac, normalmente cuando se naga un semáforo, pues no es tanto algarabía, pero estamos en un crucero muy importante. Estamos en un crucero donde es la entrada al lugar donde más empleos hay por metro cuadrado, el lugar donde hay una mayor densidad laboral en Ciudad Obregón, y yo creo que no se ha dado la justa dimensión. Cada día pasan miles de trabajadores por esta entrada y salen, y esto pues sí era un caos vial a cada hora de las horas. Estamos acostumbrados a ver el parque así como lo vemos ahorita, con poca gente. La realidad de las cosas es que detrás de las paredes de cada una de las espaldas hay miles de gente de Ciudad Obregón que está laborando día a día. Aquí también tenemos una escuela cercana y un centro urbano, también bastante verde. Esta era, como bien decían hace rato, una petición que ya venía haciéndose desde hace años. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahorita? Encontramos una buena fórmula. Encontramos un sector industrial, como en el caso de los usuarios del parque, preocupados por hacer las cosas bien, preocupados por impulsar los mejoramientos de Ciudad Obregón. Encontramos autoridades que si bien es cierto, como dice Isaac, los recursos han sido un problema grave, pero pues se encontró una forma de trabajar en conjunto, de unir esfuerzos. Por parte del municipio pusieron la parte de los semáforos, la parte de ingeniería, y por parte del comité, por los recursos para poderse instalarlos. Canasintra, pues aquí como un ente empresarial, como una cámara, pues fungió como el catalizador para unir estos dos esfuerzos y pues que no íbamos a ver lo que estamos viendo hoy en día. Esto es un ejemplo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto, cuando la preocupación es que las cosas se hagan, que tengamos una ciudad mejor. Esto probablemente viene a mejorar la seguridad y la calidad de vida de la gente que aquí labora y de la gente que vive y estudia a los alrededores del parque industrial. Esto pues es un botón que ojalá que sirva como muestra y que se multiplique como ejemplo. Hay muchos retos por delante. Aquí pues si volteamos alrededor pues vemos que hay muchas carencias todavía que resolver. Pero creo que trabajando en conjunto, haciendo las gestiones adecuadas y seguir tocando las puertas y aquí por el sector como estamos, como industriales unidos, yo creo que las cosas se van a poder ir resolviendo. Ir resolviendo, nada más no hay que bajar la guardia y hay que irse trabajando de la mano con las autoridades. Muchas gracias. En este momento se pone en marcha el semáforo para que nos acompañen ahí a dar inicio. ¿Cómo nos acomodamos para la frente? ¿Aquí, que se ponga así? ¿Aquí está bien para que se ponga así? ¿Listo? ¿Vente, Gonzalo? ¿Debo la barriga? ¿Debo la barriga? ¿Debo acá? ¿Debo aquí? Ahí está, a las tres. Una, dos, tres. Tres. Ahí está. En este momento se pone en marcha. Perfecto. Lo pusimos en marcha. Aquí nomás va a ser de arriba porque los jóvenes lo van a hacer. Lo pusimos ahorita el peso para que nos prendieran. Por eso se va a quitar y se le va a poner junto a la seguridad. Lo van a hacer para que no paquete.